Chile, mucho antes de ser un país, fue un poema. Es el Chile fértil provincia señalada en la región antártica famosa por lejanas naciones respetadas por fuerte, principal y poderosa. Es en la Araucana de Alonso de Silla, ese soldado español que participó en la conquista y que después de declarar que no venía a cantarle al amor sino a la espada, vio en un territorio absolutamente desconocido, en el lugar más remoto del mundo, los bordes aún imaginarios de un país, uniendo para siempre nuestro destino con el destino de la poesía, de los grandes sueños y de sus encarnaciones concretas, pero también con las trazas de una violencia extrema aninada en el centro de nuestra historia. Soy un poeta chileno, soy un hijo de esa violencia y de esa delicadeza. Señora Presidente de la República, señor presidente de la Fundación Neruda, amigos queridos, poetas, todos, amigos queridos, agradezco este premio que lleva el nombre del más grande poeta de la historia de la lengua castellana, Pablo Neruda. Frente a su obra, la sensación a menudo no es distinta a la que podemos experimentar mirando las cumbres de los Andes o la inmensidad del mar. Poemas como Galope Muerto, como Walking Around o como Alturas de Machu Picchu, nos hacen pensar en esas dimensiones. En sus momentos más altos, su poesía más que la creación de un autor, se parece a la creación de un destino, en cuya inexorabilidad están expresadas todas las muertes, esperanzas, tragedias, sueños y despertares de millones y millones de hombres y mujeres que han requerido los poemas para completar sus existencias. Pablo Neruda, al escribir su canto general, no sabía que ese libro iba a ser la prueba de que los pueblos que a través de él lo escribieron y que allí se mencionan, debían atravesar todavía otra muerte general, las nuevas dictaduras y su interminable secuencia de asesinados y desaparecidos, dándole a todas esas víctimas, a los oprimidos y marginados de nuestra historia, la sanción póstuma de encontrar en la poesía la vida nueva que debía esperarlos y que no los esperaba. Recibo entonces esta distinción con un sentimiento de gratitud, pero también de dolor, de alegría y al mismo tiempo de tristeza, de orgullo y a la vez de vergüenza. La tarea no era escribir poemas ni pintar cuadros, la tarea era hacer de la vida una obra maestra y los restos triturados de esa tarea cubren la tierra como si fueran los escombros de una batalla atrozmente perdida. La poesía es la más alta creación humana, su fundamento es la celebración de la vida, pero ha tenido demasiadas veces que relatar la desgracia. Nada de lo que creí en mi juventud que sería el mundo ha sido el mundo. Nada de lo que imaginé que sería Chile después del terrible paso de la dictadura es lo que ha sido Chile. Lo único bueno que nos enseñaron esos años feroces, ese compañerismo, esa lealtad que nos hizo a tantos atravesar la noche un poco más acuarecidos, mostrándonos en las situaciones más difíciles que la solidaridad era posible, que el amor era posible. Fue lo primero que se olvidó y vimos surgir así un país atomizado por el neoliberalismo, insolidario con los más débiles, en muchos aspectos, después está con los más desposeídos. A la poesía le concierne íntimamente ese fracaso. El estado de una sociedad no puede medirse por los bien que están los que están bien. Felice los felices, dice Borges, en la sentencia final de su fragmento de un evangelio apócrifo, sino por lo mal que están los que están mal, y los que están mal están muy mal. La poesía debe bajar con ellos, debe descender junto a lo más dañado, a lo más tumefacto y herido, para emprender desde allí, desde esas fosas de lo humano, como quería el pequeño Rambó, el arduo camino a una nueva alegría, a una nueva esperanza, a un nuevo sueño, pero no a un sueño cualquiera, no a una esperanza débil, no a una alegría cautelosa, sino para que desde el hambre, desde los ansilos de ancianos pobres, desde cada niño y niña violada, desde las cárceles, desde los enames de este mundo, emerge un sueño tan fuerte que devuelta la realidad y nos muestre de nuevo los infinitos resplandores de esta tierra que aún nos ama, y nos ama, e increíblemente nos ama, pues habría bastado que la cordillera de los Andes se hubiera desplazado unos pocos kilómetros al oeste, o que el nivel del Pacífico hubiese subido unos pocos metros para que nada de esto hubiese existido, sin embargo, algo quiso que fuéramos, algo quiso que hubiese un pueblo más entre los otros pueblos, que hubiese un sueño más entre los otros sueños, que hubiese una voz más en la conversación general que todas las cosas mantienen con todas las cosas, por razones que son misteriosas, ese diálogo que nos tomó en Chile, la forma de la poesía, la pregunta crucial que abren los poemas es que si los seres humanos son capaces de escribir poemas, de pintar los retablos de Frangélico, o la mujer con flores de Diego Rivera, si pueden ejecutar con zampoños la música más profunda y bella del planeta, la música boliviana, ¿cómo puede explicarse que al mismo tiempo asesinen a otros seres humanos? Si preguntando dónde están los que estuvieron, la sobrecogedora voz de Isabel Aldunate cantó ese himno que es el ayuno, y si ya saliendo que se iba a matar, Violeta Barra compuso Gracias a la vida, ¿cómo puede entenderse que otros hombres hayan hecho de las bodegas de barcos, de los barcos y de los estadios mataderos de hombres? Si el poeta Robert Desnó, solo para entregar la corrección de un poema de amor, sobrevivió dos horas después de la liberación del campo de exterminio y de la tribunia, ¿cómo otros pueden gasificar a otros hombres, torturarlos hasta la demencia, arrancarle los hijos? El poema de Desnós, escrito en las condiciones más infernales que se pueden concebir, fue recogido por un estudiante, Josef Stuma, que venía entre los partizanos checos, y que precisamente por su insopornable pureza, es solo un poema de amor, constituye la denuncia más honda que alguien haya hecho del horror del exterminio y de los holocaustos. El poema se llama La Misteriosa y esa es la imagen de un sueño. Lo leo. Tanto soñé contigo que pierdes tu realidad. Habrá tiempo de alcanzar ese cuerpo vivo y usar sobre esa boca el nacimiento de la voz que quiero. Tanto soñé contigo que mis brazos, habituados a cruzarse sobre mi pecho, abrazan tu sombra. Quizás ya no podrían adaptarse al contorno de tu cuerpo. Y frente a la existencia real de aquello que me gobierna y me obsesiona desde hace días y años, seguramente me transformaré en sombra, balances sentimentales. Tanto soñé contigo que seguramente ya no podré despertar. Duermo de pie con mi cuerpo que se ofrece a todas las apariencias de la vida y del amor y tú, la única que cuenta ahora para mí, más difícil me resultará tocar tus labios y tus frentes que los primeros labios y la primera frente que encuentro. Tanto soñé contigo, tanto caminé, anduve, me tendí al lado de tu sombra y de tu fantasma que ya no me queda sino ser fantasma entre los fantasmas y cien veces más sombra que esa sombra que siempre pasea alegremente por el cuadrante solar de tu vida. Eso fue escrito en las condiciones más atroces que un ser humano pueda concebir. Opongo entonces la devoción de ese poema a todas las demencias de la historia porque si ese poema no existiera si el arte no existiera la violencia probablemente sería el único estatuto la única norma pero porque sí existe porque existe el cántico de todas las criaturas de San Francisco porque existe el canto general de Neruda porque existe tala de Gabriela Mister porque existe poema y antipoema de Nicanor Parro el criminal es infinitamente más criminal el asesino es infinitamente más asesino el genocida es infinitamente más genocida es lo que he tratado de mostrar en lo que he escrito he imaginado es lo que he tratado de mostrar en lo que he escrito he imaginado en medio del terror de la dictadura sagas inacabables que se me borraban al amanecer poemas alucinados donde el pacífico flota suspendido sobre las cumbres de los Andes y donde el desierto ataca más eleva como un pájaro sobre el horizonte imaginar esos poemas fue mi forma de resistir de no enloquecer de no resignarme sentí que frente al dolor y al daño había que responder con un arte y una poesía que fuese más fuerte que el dolor y que el daño no se trataba de lanzar andanadas de pequeños poemas de combate sino algo mucho más arrasado más luminoso más sólido y violento había que hablar de amor pero para hablar de amor había que aprender a hablar de nuevo comenzar desde cada letra porque ninguno de los lenguajes que existían antes bastaban para dar cuenta de lo que había sucedido siento que los escombros de esos años están allí en esos intentos y que dictados por un deseo que nos sobrepasa los poemas no son sino los sueños que sueña la tierra los sueños con que ella intenta lavarse el sufrimiento humano y que uno no puede hacer nada frente a eso sino apenas grabar unas pequeñas marcas unos mínimos retazos que quizás sobrevigan al despertar yo viví en Chile en los años de la dictadura y sobreviví a ella y a mi propia autodestrucción el año 1975 después de un episodio humillante con unos soldados me acordé de la frase del evangelio ponerla a otra mejilla entonces fui y quemé la mía no supe bien por qué lo hice pero allí comenzó algo recordé que de niño había visto un avión que volaba en círculos trazando con humo blanco el nombre de un jabón para lavar ropa e imaginé de golpe un poema escribiéndose en el cielo entendí entonces que aquello que se había iniciado en la máxima soledad y desesperación de un hombre que se quema la cara encerrado en un baño debía concluir algún día con el vislumbre de la felicidad dos años más tarde vencí en una escritura sobre el desierto que sólo pudiese verse desde lo alto sólo diría ni pena ni miedo y estaría surcando un país donde lo único que había era pena y miedo años más tarde vi la frase recortada sobre el desierto y efectivamente por su extensión sólo podía ser leerse completa desde el cielo alguien te paró que el surco de las letras en la tierra se parecía al surco de la cicatriz en mi cara habían pasado 18 años y me sorprendió de haber sobrevivido recibo esta extinción entonces en nombre de todos nuestros ausentes yo trabajo con mi vida y trato de que eso no sea una consigna no porque mi vida tenga algo ejemplar el diablo me libre de ser ejemplo de nada sino porque creo que si podemos llegar al fondo nosotros mismos sin autocompasión ni falsa solidaridad al fondo nuestra luz pero también de nuestra capacidad de violencia y de crimen al fondo nuestra bondad pero también al fondo de nuestro odio es muy posible que estemos llegando al fondo de la humanidad entera creo que todo lo que puedo hacer haber hecho hasta allí es escrito desde un cuerpo que se doble bajo los efectos del Parkinson que se rigidiza que tiembla que se va para adelante y que cae y he encontrado he encontrado hermosa mi enfermedad he sentido que mis temblores son bellos que mi dificultad para sostener estas hojas que ahora leo es bella he escrito sobre ese cuerpo sobre los dolores que les he causado a otros y sobre los que yo mismo me he infligido he grabado con fuego mis poemas oro en piel siento que he escrito desde una cierta solo los enfermos solo los enfermos los débiles los heridos son capaces de crear obras maestras siento que he escrito desde una cierta irreparable desesperación y a la vez de una incontenible alegría una alegría extraña porque es como si naciera de la dificultad de ser felices del encuentro de esos fantasmas nace mi escritura la escritura es como la ceniza que queda de un cuerpo quemado para escribir es preciso quemarse entero consumirse hasta que no quede una brisna de músculo ni de huesos ni de carne es un sacrificio absoluto y al mismo tiempo es la suspensión de la muerte es algo concreto cuando se escribe se suspende la vida y por ende se suspende también la muerte escribo porque es mi ejercicio privado de resurrección decía al comienzo que esta tierra aún nos quiere todavía quiere verse en nosotros todavía el mar el desierto las montañas quieren reflejarse en nuestras miradas todavía el sonido de las rompientes y el viento quiere reconocerse en nuestros oídos todavía sus estrellas quieren verse en nuestros ojos en sus momentos más felices mi poesía ha tratado de expresar ese amor de la tierra no siempre ha sido así he escrito desde la herida y el daño en un mundo herido enfermo sin compasión he escrito desde el dolor pero nuestro deber es la felicidad he escrito desde el odio pero nuestro deber es el amor termino con el poema con que quisiera cerrar mi vida entonces aplastando la mejilla quemada contra los ásperos granos de este suelo pedregoso como un buen sudamericano alzaré por un minuto más mirarse al cielo llorando porque yo que creí en la felicidad habré vuelto a ver de nuevo las irrefutables estrellas te amo Paulina tú eres las irrefutables estrellas muchas gracias muchas gracias Gracias. Gracias.